Música 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 Y en el libro había convencido Por robarte tu amor y cariño Y en el lugar fuera de mi Si tus ojos a mi me enseñan Música Y en el libro había convencido Por robarte tu amor y cariño Y en el lugar fuera de mi Si tus ojos a mi me enseñan Música Música Si hicieras eso rito a ti Para robarte delante tu amor Luego irte por otro lugar Para comerte con los latinos Música Si hicieras eso rito a ti Para robarte delante tu amor Luego irte por otro lugar Para comerte con los latinos Música 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 No sé que tiene mi corazón rico Que a cada rato yo me suspira Por la distancia que no se para Mis ojos llaman Aguacita mía Música 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 Juancha Quijolero Pecho colorado No cuentes a nadie Lo que nos ha pasado Juancha Quijolero Pecho colorado No cuentes a nadie Lo que nos ha pasado Oiga, vamos Eso, 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 eso Oiga, vamos Poniendo hierbita Hierbita Vamos al campo Tomando agüita Agüita de dormido Y gratitud Y chichicera La vida me vas quitando Hay que repara y amara Para tanto a veces Ya se viene el zorrito andino Ya se viene el zorro andino Allá en la cancha te voy a llevar Allá en la cancha te voy a llevar Con un chocor que te voy a dejar Con un chocor que te voy a dejar Allá en la cancha te voy a llevar Allá en la cancha te voy a llevar Con un chocor que te voy a dejar Con un chocor que te voy a dejar Hay, 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 hay Hoy ya, vamos Eso, hey Ya, ya, ya La quinta maña te va a sacar La quinta maña te va a sacar La quinta maña te va a sacar